Y sobre todo, que le alegra a toda la nación. Iniciamos las sesiones ordinarias para este año 2021. La verdad, un año donde tienen que encontrarnos unidos, dando las batallas importantes que nuestra población y nuestra ciudadanía necesita. Son esas que valen la pena dar, son aquellas que llevan felicidad a nuestro pueblo. La batalla que tenemos que dar es lograr que todos los argentinos se puedan vacunar. Tenemos que trabajar en conjunto y ayudar todos de la manera posible en la vacunación. Todos nuestros esfuerzos van a estar dedicados a que todos los sanfernandinos se vacunen y vamos a ayudar a la provincia de Buenos Aires en esta materia. Paralelamente a eso, todos nuestros objetivos que vinimos trabajando desde hace años en nuestra ciudad, obras muy importantes para la ciudad, de espacios públicos que mejoran la calidad de vida, pasando por nuestro sueño de un San Fernando sin barreras, donde tenemos una obra de magnitud muy importante como es el túnel de la avenida Sobremonte, como el sueño de nuestro parque industrial, los sueños de tener todas las escuelas de San Fernando de materia digna con nuestro programa de ayuda a escuelas provinciales. Todo el esfuerzo que vamos a seguir invirtiendo en materia de salud. Este año tenemos una obra muy importante en el hospital municipal que va a ser de alrededor de 200 millones de pesos para agrandar nuestro hospital, para tener nuevas 50 camas de internación. La verdad que es un año de muchas buenas novedades para los vecinos, pero tenemos que trabajar en conjunto. Y cuidándonos, porque tenemos todavía y estamos atravesando una pandemia, no debemos olvidar eso, todos los vecinos deben seguir cuidándose. Si lo hacemos juntos, vamos a salir adelante. Con mucho augurio recibimos el inicio de sesiones del Intendente, donde de alguna manera pudo expresar todo lo que venimos trabajando y lo que vamos a hacer en el año 2021, con eje fundamental en la obra pública, con eje fundamental en la salud y en el deporte, que es básicamente lo que nosotros trabajamos desde que asumimos en el 2011. La vacunación desde el Estado provincial, nacional y municipal, con mucho éxito. Poder, antes del fin de año, tener a la mayor cantidad de vecinos vacunados y que la ciudad, que ya empezó a funcionar, esté en su plenitud para el fin de año del 2021. Así que creo que fue un discurso muy completo, donde se incluye a todos, a la oposición y a todos los vecinos de San Fernando, y nos invita a seguir trabajando por nuestra comunidad, que fue el municipio que más creció en los últimos años de la provincia de Buenos Aires. Eso nos pone muy orgullosos. ¡Aplausos!